Música Venimos aquí a la ciudad de Santiago para hablar sobre el sometimiento que y la puesta en prisión preventiva de Víctor Fadul Acevedo Esto por el intento de homicidio, el intento de asesinato con su vehículo el pasado mes de julio Cuando impactó a cuatro jóvenes luego de una trifulca e incluso a una persona, en este caso el empresario Emilio Cerda García Quien llegó a las inmediaciones a apaciguar el altercado y terminó llevándose la peor parte porque todavía está en un centro de salud En un centro asistencial por las heridas y los daños que le causó el intento de homicidio por parte de Fadul Acevedo En el día de ayer la jueza del segundo juzgado de la instrucción del distrito judicial aquí en Santiago Ratificó la medida de coerción de 12 meses que le fue interpuesta a Víctor Manuel Fadul Acevedo Acusado como dije de tentativa de homicidio al utilizar su vehículo para chocar a un grupo de personas de adrede Estaba la familia de Fadul Acevedo buscando que se retirara esa medida de coerción Y no tan solo eso, que también el Ministerio Público archivara definitivamente el caso Fueron las dos vertientes en las cuales la familia del joven Fadul Acevedo pidieron al Ministerio Público que actuase Pero la medida de coerción fue mantenida tras que los abogados de la familia Cerda García mantuvieron el rechazo a la variación de esa medida de coerción Y mantuvieron esa querella por ante la justicia dominicana Mira hubo una acción ayer en el propio tribunal que llamó mucho la atención Y es que se había incluso anunciado públicamente que la familia Sued agraviada en el hecho Y con la que originalmente tuvieron el conflicto que motivó toda esta situación Iba a retirar la querella en contra de Víctor Fadul Acevedo Sin embargo, una vez en el tribunal Lo que dijeron es que le habían falseado la documentación Porque ellos lo que habían retirado era una acción en contra del padre de Víctor Fadul, Ernesto Fadul El desbocado médico que había dicho y había amenazado cuantas cosas Era eso lo que ellos estaban retirando No la acción contra Víctor Fadul Acevedo La propia joven, apellido Guareño me parece Estaba de una manera airada, protestando Porque en el escrito decía ella que había firmado Se refería a Ernesto Fadul, no a Víctor Fadul Y habían presentado esa documentación por ante el tribunal Pero yo pienso que lo que más dramatismo le agregó a la audiencia celebrada ayer Para conocer la coerción, para ver si la levantaban Es la presencia de Emilio Cerda en una silla de ruedas El médico de cabecera de Emilio Cerda García Le permitió sacarlo del hospital donde está recluido Para que fuera hasta el tribunal Y eso le imprimió, pienso yo, un acto dramático Una acción dramática Porque se vio hasta donde la maldad de este monstruo Víctor Fadul Acevedo Todavía está creando secuela de daños Al mismo tiempo es bueno llamar la atención de la sociedad nacional De la sociedad de Santiago Sobre los falsificadores que están metidos ahí Porque de una De un levantamiento De una acción contra Ernesto Fadul Aparece a favor de Víctor Fadul Entonces hay que tener mucha cuenta con eso Lo que usted firma hoy en día ¿A quién le firma? Porque hay gente que es capaz De hacer cualquier cosa En materia de falsificación Para presentarle a la opinión pública Lo que no es como lo que es Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!